La gente que ha vivido durante más años con nosotros, nos hemos interesado y entienden mejor las cosas que les traen al menos tiempo, pero también demostrar a los muchachos que vienen atrás preparándose con ganas, porque necesitamos que vayan aprendiendo, que vayan templándose, que vayan adquiriendo experiencias, pero no en los libros ni en las ciudades, en la calle, en la calle. Realmente están los problemas de lo que más se necesita es el sentido. Muchas veces es el menos que no es el sentido, porque a veces no lo encontramos muy fácilmente.